Existe un día de la provincia en el que, como la Diputación no tiene potestad para hacer ningún día festivo, nominar ningún día festivo, se hace en fines de semana, y vemos que es muy positivo porque coge un cariz y una importancia a nivel nacional en la que la atracción de turistas es importante, aparte de salir en todos los medios nacionales. Aparte de eso, lo utilizaríamos como ensaltación de la provincia, también decimos en la moción que sería importante el intentar que fuera una sede movible y que fuera por toda la provincia, pues cada vez en un pueblo, a designar, incluso que los premios de diputación se pudieran entregar ese día. La segunda de las mociones que presentamos es un manifiesto que la UET, la Asociación Víctima de Terrorismo, ha pasado a todos los grupos. Nosotros nos hemos hecho eco porque tanto UPyD como lo que era la antigua dirección de UPyD, Rosa Díaz, Carlos Martínez Guarrealán y mucha gente ya se ha adherido a este manifiesto, y es algo contra lo que siempre hemos luchado, con lo cual lo que intentamos es que esta diputación también se adhiera, sobre todo después de la petición del Gobierno vasco de amnistía para todos los presos de ETA. Nosotros pensamos que si han matado, como han matado, son culpables, son asesinos, pues deben cumplir sus condenas, no que se la amnistía es simplemente porque haya paz o un desarme ahora. Entonces, nos hemos adherido, nos queremos adherir, como Asociación Centrados en Segovia ya nos hemos adherido y como los grupos políticos de UPyD Centrados en Segovia, tanto en diputación como en ayuntamiento, pero lo que queremos es que la diputación lo haga. Habíamos pensado una declaración institucional, una moción conjunta, pero lo han tenido que escalar a los partidos a nivel regional y nacional para ver si hay alguna cláusula del manifiesto que nosotros no hemos tocado, pues viene íntegro de la Asociación Víctima de Terrorismo, pues si tuviera alguna pega, entonces hemos decidido que la presento, bueno, el martes me confirman si la presentamos como moción conjunta o individual, que nos gustaría que esa exposición, después de estar en Segovia, fuera a Sepúlveda. Al final, Emiliano Barral era de Sepúlveda, era un vecino de allí, la gente le conoce y, bueno, pues queríamos que fuera a la exposición. Bueno, tras hacer la petición al Departamento de Cultura de esta diputación, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que, a pesar de que ha sido un año después, no hay partida presupuestaria en los presupuestos de este año para poder hacer traslado a Sepúlveda de la escultura. A parte, el coste que ha tenido la diputación ha sido pequeño para lo que es la exposición porque casi todas las obras han sido gestionadas por el Museo de Segovia, con lo cual ahora no se le puede pedir al Museo de Segovia que esas obras, que son de particulares, marchantes, etcétera, vayan a Sepúlveda. Con lo cual estamos un poco defraudados en ese punto. ¡Gracias!